El cuerpo se me hiela Sangrantes imágenes en mi memoria Lo único que puedes ver es incensar la oscuridad Lo único que brilla para mí Lo único que brilla para mí y ahora Lo único que puedes ver es incensar la oscuridad ¡Gracias! 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 El cuerpo se chilla Tan grandes imágenes en mi memoria Lo único que puedes ver es intensa hostilidad Lo único que brinda para mí Ahora Lo único que brinda para mí